La función va a comenzar Los carteles, televisión y radio contaminan mi ciudad Con sonrisas de confialidad nos pretenden embaucar chacol Unas debates y aburridos mitines sin credibilidad Tras esa careta angelical se refugia la mercindad Ya he votado y todo ha terminado, te deja de interesar Tu mirada ha dejado de brillar hasta la próxima chaval Ni fun y fa, democracia que se convierte en banalidad Puedes elegir sin diversidad Si no estás con los gigantes te aplastarán Todo robozo inútil Cada cuatro años tengo la oportunidad De votar a blanco negro no puedes optar a más Sumisio como un pavo esperando la Navidad Estoy aguardando el milagro Ninguno de vosotros me puede representar Dame democracia en la que pueda participar No se engañen con un cebo, la quimera de la libertad Todo es patraña hoy La ruleta gira y gira ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y voy a llamar a todos los artistas que participaron en la barriotez, venganse pa' acá muchachos, son muchos así que no los voy a nombrar, también a todo el equipo técnico, a Milifar y a Jorge que hicieron milagros, al caballero Augusto que nos permitió hacer esta barrieteo de aquí, así que fuerte el aplauso para todas las personas que hicieron posible esta barrieteo de Jañegra, fuerte el aplauso para todos. Señoras y señores, a las personas que les hayan gustado la barriete, están bienvenidos todos los puños viernes a este mismo lugar, para compartir ideas, compartir arte, conocimientos y demás. Aquí estamos, malabaristas, acróbata, pictores. ¡Gracias! 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 Gracias.